Gracias Más alzado de su torneo Ah, ya Oh, no, Limit carrea, ¿no? ¿Qué fue? ¿Ese Bounty yo puede ser? ¿Eh? ¿Ese Bounty yo puede ser? ¿Quieres Bounty? Sí ¿Quieres Random? ¡Más alzado! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Ah, sí, sí! ¿Qué es el correo? Limit, ¿tú quieres el correo? ¡Puta, qué rico! Limit, confirmame, ¿quieres el correo sí o no? ¿Yo? Al Limit, le digo Ah, qué rico es firme Ah, ah, sí ¿Por qué no te puedo cambiar aéreo todavía? Limit parece que no, porque se están marcando aéreos que no son carry Así que más a esa banda carry Sí, porque yo... Limit, anda a 5 y creo que salgo con... No sé si es un Sky acá, no tienes con qué combiar Anda, dime, para tanquear, si no Ya, he hecho chat Botón al máximo Ah, suman ¿Tenemos juego? Falta un rango No vaya a picar otra Todos somos... Una cop puede ser un poco Una... Ah, verdad, no, porque ahí aprendí a jugar con el profe ¿Pero cop es bueno acá? ¿Hay silence allá? Sí, es bueno porque Earth Spirit es un héroe 4 El cual va a hacer afrontaciones al medio Héroes que bloquean son efectivos contra el... Y está contra una temple Por ejemplo, ahora ya, vamos a hablar serio Earth Spirit se va a mover Pero su fase de líneas es muy débil Entonces ustedes tendrían que ganar top Y medio tendría que jugar con un poco más de cuidado Y el support tendría que tener cuidados por el medio Para ganar, para ayudarle a que gane Las aguas, las runas en general Y yo tendría que jugar muy seguro A sacar Vanguard y llegar a mirar Eso es el juego de esta partida ¿Está solo? ¡Está guardeado, ha guardeado! No, 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 su guardia está más abajo Por donde está parado antes Bien, equipo dinamita ¿Por qué mejoras? ¿Eso es la voz de Dani, creo? Sí, pon tu voz entre el rey o hacia abajo Y vas a ver el support ¿Ya está? ¿Lo cerro, lo da? Bombita, lazo de viento para mayor efectividad Es piedra medio, es piedra medio, ¿ah? No es piedra cuatro Ah, piedra medio Sí, porque supongo que el rey son No puede dejar la ventaja Easy lane para la queen, easy lane Era para favorar el mago, por lo menos Si yo me acerco, el rey son Me ha quitado Me ha quitado la línea Tiene centro, tiene centro El mago, por favor, asegúralo Ya, voy a apuchar la línea Pero puede hacer un pull pequeño Te dejo toda esa experiencia ¿Tienes un tango? También tienen bounty ellos en el 3 Lo puedes ganar tú Son cosas que toca empezar a ver El Dota son tiempos ¿Quieres jugar bien Dota? Memoriza de tus tiempos ¿Viste lo que dice ahí? Este, Dani Es lo que te decía de jalar el aro Para que no cruzara por el rango Pero chapó, ¿no? Pero gastó dos spells en vez de uno Más que eso, quiero tanguitos Guardo tu mana Y uso tu turno para asegurar el mago Nada más Es la única que estamos en esta línea Ah, qué asco Ya Qué bonito Voy a pasar cargo mal, creo Los juegos de héroes Recién hemos empezado a jugar ayer No tiene caso y mana este árbol Deberías maxearle, creo, el velenito Porque No, retrocede Yo no estoy haciendo eso para lentearlo No te mates ¿Me muero? No intentes hacer nada acá Ya lo hiciste bien Culmina la jugada Ganándoles el agua, por ejemplo Estoy yendo Estoy yendo la de abajo Por favor, vea arriba Ya la cago Ya la pierde Pégale Era que no la cojas y le pees Voy a pegarle No, no, no Ya vio que no hay pees Yo no tengo nada más Yo no tengo nada más Quería Toma, estoy mango Voy subiendo muchacho Bajo están diveando Claro, porque está mostrado Está mostrado de medio No, 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 no No importa Ven, tanguito Estoy rotando acá Agarra arriba, 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 arriba No está el... Pero no la coja Juego, ahí va a agarrar ¿Qué quieres? Está bien, está bien, está bien Sorry, sorry No vi que está ahí Mucha intensidad Está bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Ah, ¿qué puedo hacer? Te voy a comprar maná nomás Ah, un correr Toma Mi ítem para ti No tiene bot este huevón ¿Se va a chorar? Sí, sí, sí Hice un buen ángulo Para que toques Creo que aquí no está Arretado abajo Este también Excelente, en ocasión Tengo barba A diferencia de que Solamente tenía anillo Y no tenía bota Y no tenía bota Y no tenía bota Y atacaste de un buen ángulo Te voy a poner a jugar acá, eh Así que ellos pueden contestar Confe son imbéciles y no contestan Sería bueno que alguien se pare acá Para ver posible este test Yo voy a ir Pushen al toque, pushen al toque Mierda Ursa, hay torre medio, eh Está tepeando la templar Pero parece que está en el sol Muere, muere Maldados, maldados Maldados, maldados Maldados, maldados Bien Listo Otro tropez Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Voy por esa haste, ah Ojalá Sí, 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 es bien Ya llegaron todos Tienen visión, me siguen esos haste de mierda Ah No, ese día Estaba defendiendo medio, zorre No es excusa Pero para qué defiendes Claro, tú eres nuestra ficha más fuerte Imagina que tú eres la reina de un tablero de apobreza en este momento Ah, su madre La reina es la pieza más fuerte, entonces Te vas a... Te metiste sol, están cuatro, estamos muertos todos No sé que aguantábamos más Aguantamos, el profesor estaba 10 de vida ¿Qué les estoy comentando lo que tienen que hacer? Ya, pues si no lo hacen o lo hacen mal, ya es otra cosa Ya, eh, que el golpe Necesitamos niveles, ya nos han metido la pinga en todo plane, abajo no ha estado tan bien Niveles Se conectó Limit No, no, te llevo No, no, te llevo No vale, importa No vale la pena, la verdad Otra cosa ¿No queremos los 6? Los estoy mandando a ganar niveles No tienen que farmear ni siquiera No tienen que asistir Seguras Ya bien, no tengo ulti, así que... Viste atrás Ya estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Ni siquiera lo intenten Son cuatro ellos acá Ellos están ordenados ahorita, pero podemos contestar, salgo en 30 segundos Eh, ya tengo mechas ya Puta, no me jodas Razor va a pushar abajo Abajo se está mostrando Razor, rotación del Bounty abajo Abajo, Bounty Mira tu mapa, el mapa te informa todo, te están viendo La rotación de abajo no va a salir tan bien El árbol acá... Baja, baja, con fe lo matan Go, 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 go No importa, no importa, este se quedó, porque piensa que este vaqueando Si, capaz va a quedarse Nah No, no se va a quedar Le mata este... Voy a frena a este... Voy a frena a este... No, de hecho no es necesario, bújalo, bújalo Era su DKB, bueno Hay que obligarlos a que vengan pesa la mierda Para que el urso esté más free Un sentry acá por si las dudas Esto es... Muy rápido nomás Pusheen al... No tengo A's, tengo sentry, pero no tengo A's No vamos a matar a nadie a menos que la caguen Cosa que no creo que pase Pusheamos? Ya fue el ursa, si ya, puse a puse a puse a puse Le está cayendo el ursa, puse a puse a puse a puse Ya no hay nadie Ya no hay nadie Arkane Si, se la vi Es buena Pongo este un guard agresivo acá o... No, si estamos... Si, porque ellos controlan esto Abajo si es bueno Medio y abajo, si? Si Dale, dale Que se muestre la Queen Yo voy a interceptar por acá La Queen que empuje el medio Que se deforme Con fe ellos la van a cagar Y se van a separar mal Estamos enfrentando Estás... Estás cuidando un lugar muy malo No, no, ya... Ya me retrocedí Ya retrocedí No, no, no Quería guardiar pero sé que no sé que... Igual es que no vale ese guard Exacto, está bien que te das cuenta Aquí es una mejor... Una mejor posición Tú cuando eres... El bounty no defiendes Tú no quieres estar atrás Tú quieres... Y acabo de pensar... Que hay que atacar medio Porque... Está claro acá Déjame repel, repel, repel No digo, no digo, no digo No sé... Intenta zafar de ahí Si puede... Dead, dead, dead Me muero, creo Tupe la urna En mi zona, en mi... En mi cadáver, en mi cadáver Ya fue, ah, morí Me voy... Bainte, bainte Bainte, bainte No lo perdieron Puta, me asustaste Smash, huevón Mira ahora Ay... Tiene la idea Tiene más que tepear, creo, ah ¿Para qué? Te fue esta torre ¿Para qué? No, no hay por qué tepear Porque no... Ya no... O sea, esto es lo peor que podemos... Que pueden hacernos Pusharnos cuando la diferencia es abismal Porque no podemos contestar Ahora sí, la idea Ahí cambia la cosa Pero... Conocí a... Viendo a estos huevones No me voy a desear Corta línea, creo, ¿no? Olé, ¿no? Es muy tarde Perdimos dos lados No, me sacan la mía A ver... Un smogcito con la Queen ¿Te pegas acá, Hoppa? ¿Y Smoke? Ya... Al toque, al toque, al toque Mira, se van a juntar Están débiles No, 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 no Se están confiando ¿Quién se targa? No sé, huevón Cualquiera ¿Por qué? No tengo aquí el árbol Dime que tienes... Yo tengo... Yo tengo agua Está tranquiado Está tranquiado Dale, dale, Ur Ayúdenlo 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 ¿Ves como limpia? ¿Nada? ¿Nadie? No... La piedrota, la piedrota Ya no puedo más Hay un Krix ahí, ¿eh? Dos No entran, no puedo entrar, ¿eh? No entran No entran No entran, no puedo entrar, ¿eh? Yo me estoy traeando Porque... Valen más Puto Si me matare, cabro Si me matare, cabro No entran Puchas menos tomen su mazo de agua antes de seguir, ¿no? Eh... No... No nos han pusheado... Ah, no vieron Sí, sí, ya no Eh... Tiene una TA, sí O sea, ya ustedes ven hasta qué punto pueden mechar, ¿no? Si mueren, se pierde toda la ganancia Sobre todo por los Korts El Ursa y la Queen Esa... Esa Queen... Esta Temple está jugando sola Preparen Small Tengo 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 Acá es el Smoke de 3 Pégale esa catapulta al toque Está en la tempra Se va a confiar Lo malo es que no hemos puesto Sentry Y el Smoke fue muy temprano No, pero el War se cayó, el War se cayó No hay, no hay Lo acabo de ver Estaba por acá, no sé Pero por acá está Me vi... No sé si me vio O qué mierda que sí Acá están Yo aguanto, ¿eh? Oh, no... A ver... No le pude llegar Estaba ralentizado ya Ya, esto es malo Ya se ha posicionado bien No... Arriba el Razor Creo que no voy a poder hacer el Roshan No, te moriste Nooo 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 ¡Bien! ¡Aaah! Seos, voltea No, no, conmigo Vamos a jugar Arbol, árbol, está muerto Nooo Yo... Yo estoy triste ¡Muere, caca! Todo tiene una explicación Estoy llegando, ¿eh? Ya estamos con meas encima Otra vez Es la primera historia ¡Hala, mierda! Ay, buen Roshan usado ¡Ah, clinks! ¿Qué más puedo hacer? ¡Hala, mierda! ¡Puede! ¡Hala, mierda! No puedo tomar No voy a matar el clean No, no el clean Pero no sé si era lente No, me cago No sé si el lento me cago No, el problema No, no es... Hay muchas cosas Hay muchas cosas, tranquilos Yo siento que Hoppa está muy estática, amigo. Oh, he rotado no iba a poder, mamá. Hay muchas cosas. Todos han hecho algo mal. Nadie ha jugado perfecto. Las weas están echando la culpa. Ah, no, yo pensé que era toda mi culpa. Vamos a ver qué dice Fred. Oye, yo quiero ver, por ejemplo, ¿quién ha piquéo primero? ¿Tú? El random y yo, Centauro. Ya, normal. ¿Y después? ¿Quién fue el otro? No sé si fui yo o el cuarto. Sí, Hoppa. Si fui yo tercero, creo. Ya, pero por qué sacaron OVNI URSA, por el tercero? Yo sacué primero URSA. Ah, ya. El pick del OVNI está hasta el culo, pues. Porque no puedes sacar OVNI. Claro, fue el AVE. No puedes sacar OVNI si tú tienes un URSA, pues. No, sinceramente creo que fue un segundo después. No lo vi. Ya, si los dos picks se dieron al mismo tiempo, no pasa nada. Pero aquel que haya visto el pick del otro, yo haya piquéado OVSA u OVNI, es el que tiene la culpa de la línea. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.